Partieron, Calígula delantera, segunda Grimosa, tercero por el centro Don Rachid, sorprendida de más pasando al tercer lugar en la curva de los 900, cuarto queda Don Rachid, quinto por fuera es clasificado, sexto pagando, séptimo Piperona, octavo Gordito Lindo, noveno por fuera Involve, en la décima ubicación Chinche Pituco, último Sanforizado girando la curva, Grimosa en el primer lugar, segundo sorprendida de más, tercero Don Rachid, cuarto por fuera es clasificado, entrando a tierra derecha, Grimosa en la delantera, segunda sorprendida de más, tercero Don Rachid, cuarto es clasificado, quinto Calígula, sexto Gordito Lindo, séptimo por fuera pagando conjuntamente con Involve, pasaron los 400, Grimosa sigue en la delantera, segundo Calígula por el lado interior, tercero es sorprendida de más, cuarto Don Rachid, quinto por fuera es clasificado, sexto Gordito Lindo, séptimo Piperona, octavo Involve, noveno queda Chinche Pituco, 200 metros finales y Calígula pasó al primer lugar, aumentó su ventaja a dos cuerpos, segundo sorprendida de más, muy fácil Calígula y gana Calígula sorprendida de más, tercero Don Rachid, cuarto Grimosa, quinto Gordito Lindo, sexto es clasificado, después viene Piperona, Chinche Pituco, Involve, penúltimo pagando último Sanforizado. ¡Gracias! Quinto Calígula, sexto Gordito Lindo, séptimo por fuera pagando conjuntamente con Involve, pasaron los 400, Grimosa sigue en la delantera, segundo Calígula por el lado interior, tercero es sorprendida de más, cuarto Don Rachid, quinto por fuera es clasificado, sexto Gordito Lindo, séptimo Piperona, octavo Involve, noveno queda Chinche Pituco, 200 metros finales y Calígula pasó al primer lugar, aumentó su ventaja a dos cuerpos, segundo sorprendida de más, muy fácil Calígula y gana Calígula sorprendida de más, tercero Don Rachid, cuarto Grimosa, quinto Gordito Lindo, sexto es clasificado, después viene Piperona, Chinche Pituco, Involve, penúltimo pagando último Sanforizado. Sanforizado.